La noche de este jueves, muchas luminarias se dieron cita en el Teatro de los Insurgentes para ver el estreno oficial de la puesta en escena Network, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, quien está acompañado de un elenco encabezado por Surya Vega, y Arturo Ríos, entre muchos más. No quiero que se hagan disturbios, que salgan a marchar, no quiero que le escriban una carta a su diputado, porque no sé qué pedirles que escriban en esa carta. Yo no sé qué hacer. En la alfombra roja, vimos desfilar a personalidades como Chantal Andera y su esposo Enrique Rivero Lake, Alejandra Barros, Lisette, Eduardo España, Gloria Auro y su mamá, Marisol del Olmo, entre muchos más. También llegaron Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, quienes ante la prensa bromearon como siguen con la llama del amor encendida, y sobre todo le preguntaron al actor si aún se avienta del ropero. Otro que también estuvo en la alfombra fue el actor Danilo Carrera, a quien le cuestionaron sobre este romance que tiene su ex, la actriz Michelle Renault, con Osvaldo Benavides, pero prefirió evadir el tema de esta manera. Lo que necesite, como ya está, que ya lo sabe, es separar lo mejor para mí, como ya está me diciendo, y de eso también va a salir muy bien, porque no es bien, que hace las cosas finca bien y echa las cosas bien, así que, bueno, pues por eso que les tengo también, que les pienso contento por ella. Otros famosos que desfilaron por la alfombra roja fueron Jessica Coach, Luis Gatica con su esposa Claudia Martín Yugo Catalán, Arcelia Ramírez, Roberto Sosa, Maya Zapata, Stephanie Salas, entre muchos más. Network estará por una breve temporada y da funciones de viernes a domingo a precios accesibles. No dejes de verla.